Enfocado en el origen para entender el porqué Podrás ver un poco más de lo que el resto ve Todos aprecian la belleza de una flor Pero no la fortaleza de la raíz La razón de su existir Adquirí lo bueno y lo malo de cada experiencia Transformalo por inercia en energía adicional Para hacer funcionar tu motor espiritual El tiempo se fracciona entre el sol y la luna La vida es una fortuna, hay que saberla observar Todo es cuestión de percepción, saberse ubicar Las apariencias engañan, el azúcar también parece sal No se niega el vaso de agua cuando alguien tiene sed Empatía no se debe de perder Somos universos inmersos en este cosmos Lo externo es irrelevante si lo interno es en torno al amor Seres de luz en una oscuridad constante Tratando de apagarte Catarsis por el arte Parecemos un iceberg Sin demostración alguna Nos refugiamos bajo los pretextos baratos de fácil acceso Anulando nuestro propio esfuerzo Saltando etapas del proceso Todo por el temor de no ser eso, eso que esperaban de nosotros Donde triunfar o fracasar depende de la opinión del otro Donde está perfecto que te exploten y te paguen poco Este sistema está re loco y nos llaman locos Por querer alejarnos en busca de calma Por física mental Dentro de un hábitat que es irracional Donde ser distinto al parecer está mal Y cualquier excusa es válida para matar Por eso disfruto de mi soledad La cual genera el fruto de mi inspiración Me quita todo el mal Rapear se volvió esencial Vitalicio Para que mi alma no saltara desde un precipicio Seguimos en el ciclo Nos dirigimos al principio Apreciando sonidos reales Dentro de un mundo ficticio Clásicos Seguimos en el ciclo Apreciando sonidos reales Dentro de un mundo ficticio Clásicos USCL en el microphone Técnico 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 Gracias.